Buenas tardes Perú, el Frente Popular Agrícola Fía del Perú, FREPAP. En estas elecciones estamos con nuestros candidatos, un partido que fue formado por aquel varón llamado Ezequiel Atacuzia Monal. Hoy día, en estas elecciones, todos estaremos con el FREPAP, porque el FREPAP solamente era formado años atrás, donde todos estamos hoy día porque esto era un plan de Dios. Por eso el FREPAP. ¿Qué significa el FREPAP? El FREPAP viene a ser la expresión de los diez mandamientos de la ley de Dios, la ley justa, la ley moral. ¿Qué viene a ser los diez mandamientos de la ley de Dios? Viene a ser la ciencia impusa, ciencia que el hombre no conoce, ciencia del bien, ciencia divina. Eso es el FREPAP. Por eso hoy día, gracias a nuestro excelentísimo señor, presidente del FREPAP, el señor Ezequiel Jonás Atacuzia Molina, hoy día dirigiéndonos para estar en estas elecciones del mes de abril del año 21, donde todos nuestros candidatos estarán haciéndose presente, y así votar por ellos, porque ellos lucharán por la justicia de todo el pueblo peruano. Así es hermano Juan, todos unidos con el FREPAP este 11 de abril. No te olvides de marcar el pescadito y escribe el número 16 por el departamento de Lambayeque. Toda en la historia nos hablaron de promesas, más engaños e injusticias se vive hoy. Toda en la historia nos hablaron de promesas, más engaños e injusticias se vive hoy. Toda en la historia nos hablaron de promesas, más engaños e injusticias se vive hoy. Ezequiel es la esperanza, la alegría de los pueblos, Ezequiel es la esperanza, la alegría de los pueblos, Ezequiel es la esperanza, la alegría de los pueblos, Por honrado y valiente el Perú que necesita, Por los niños que te esperan de los cinco continentes. Así es hermano Lama Vallecano, el FREPAP será conocido en los cinco continentes, hoy viene el Perú, el que se estará en los países norteamericanos, Porque el FREPAP gobernará en el mundo, FREPAP estará con el hijo del hombre presente en estas elecciones. Ezequiel, amigo, hermano, El pueblo hoy te da tu mano, Porque la hambre y la miseria, cada día más fuerte, Que en este mundo se vive hoy. Ezequiel, amigo, hermano, El pueblo hoy te da su mano, Porque la hambre y la miseria, Más fuerte, más fuerte cada día. Ezequiel, amigo, hermano, El pueblo hoy te da su mano, Porque el hambre y la miseria, Más fuerte, más fuerte cada día. Ezequiel es la esperanza, La alegría de los pueblos, Ezequiel es la esperanza, La alegría de los pueblos, Por honrado y valiente, El Perú te necesita, Por los niños que te esperan, De los cinco convidentes. Hermano La Pallecano, Este 11 de abril, No te olvides de marcar el restadito, Y escribiré el número uno, Por nuestra hermana, María Teresa Quimioque, Una profesora de grandes territorios, Y escribiré el número seis, Por nuestro hermano, Un hermano que está a disposición del pueblo, Y estos hermanos, Están representándonos en el Congreso, Y lucharemos por la justicia novedad. ¡Suscríbete al canal!